¿Qué hacer cuando suena el PlayStation saca una nueva actualización del software? Creo que está extremadamente claro lo que hay que hacer y poca gente tiene dudas. Pero os lo voy a enseñar, ¿vale? A ver, lo primero es, obviamente, pues vas a actualizar tu consolita. Si o si yo, como veis, pues no he actualizado. Así que la actualización nueva que han sacado la 10.70 no es obligatoria, ¿vale? No hace falta que actualicéis de momento. Fijaros, yo lo voy a enseñar por aquí en Sistema, Información del Sistema. Y como veis, tengo la 10.50 y no es de carácter obligatorio. Hay una nueva actualización, ¿vale? Hay una nueva actualización del sistema, ¿vale? Si yo vengo por aquí, veréis que me va a detectar una nueva versión, que es la 10.70. Ahí estáis viendo, ¿vale? Vamos a ver los detalles. Ya os digo yo que no hay ningún puto detalle que ver. O sea, simplemente esta versión, pues añade mejoras y más estabilidad. Como veis, mejorará el rendimiento del sistema. Cosa que en la versión 10.50, pues sí había algunos cambios, ¿no? En este caso no hay absolutamente nada. Así que yo os recomiendo que de momento, hasta que no sea obligatoria, pues que no la actualicéis, ¿vale? No la actualicéis. Si la gente que actualiza y tiene fallos, pues haya ellos. Vosotros ser listos. Y hasta que no os diga, hasta que no veis que no estáis logueados, será porque obviamente es de carácter obligatorio, ¿vale? La gente que la instala enseguida es simplemente gilipollas, por así decirlo. Porque no es necesario, ni mucho menos. Nunca hay que actualizar una versión rápidamente ahí para actualizar. No. Si no te pide iniciar sesión, ¿para qué cojones vas a actualizar? ¿No? Además, si no hay mejoras ninguna, si me dijeras, mira, ha habido mejoras, hemos añadido esto, esto, esto y esto, pues vale. Pero si no, quédate ahí, hijo mío. Una cosa súper importante, chavales, para la gente que tiene Jailbreak, ¿vale? La gente que tiene Jailbreak, pues siempre tiene miedo a actualizar, ¿no? Porque si, obviamente, cuantas más actualizaciones le endiñes a tu consola, ¿vale? Más lejos te vas a ir del posible Jailbreak. Tengo que recalcar una cosita más aquí, ¿vale? A día de hoy, que estoy grabando este vídeo, que estamos todos viendo este vídeo, y que a Sony ha sacado nueva actualización, a día de hoy sigue siendo todavía el Jailbreak, la versión más alta, la 9.00, desde hace ya un buen tiempo, ¿vale? Así que no hay ningún hack, ni ningún posible exploit, nada a la vista que vaya a lanzarse pronto. Absolutamente nada. Yo, mira, es que me tengo que arrodillar y hacer así para toda la gente, para todos los usuarios, que sé que hay usuarios, ¿no? Que están esperando todavía un posible Jailbreak desde la versión 9.03, que fue la que salió después de 9.00. Y mucha gente que ha comprado, ha ido a los supermercados, donde sea, a buscar consolas que son liberables, y justamente cuando la conectaron en su casa, ¡pam! Vieron que era la 9.03. Y desde esos tiempos, siguen ahí esperando, en 9.03. Yo, a esta gente, ore sus cojones. A ver, también está claro que mucha gente tendrá una consola ahí, pues, aparcada, sin actualizar, y luego tendrá una segunda consola, con la cual juegan online, y tienen su suscripción, y juegan a todo, ¿no? Ya que Play 4, ya sabéis que ha vendido millones, y yo mismo aquí en Alemania voy a páginas de segunda mano, y las encuentro por 100 euros, 100, 120, incluso por 90, lo que es la consola, sin caja ni nada, las he visto, o sea, están baratitas las Play 4 ahora mismo, o sea, ya que mucha gente se ha ido a Play 5 y tal, o sea, están baratitas. Además, una cosa más, que tengo que recalcar en este vídeo, es el tema del downgrade, downgrade, o posible degradación, posible revertimiento, como le quieras llamar, ¿no? Bajar la versión, ya que mucha gente se lo pregunta, oye, tengo la 10.50, ¿puedo bajar a la 9.00, que hay jailbreak? Oye, tengo la 10.70, ¿puedo bajar a la 9.00, o a la 5.005? Pues, desgraciadamente, no. Pero, pero, ojo, si justamente tienes una consola que estuvo antes en 9.00, y accidentalmente, se actualizó, por ejemplo, a la 10.70, o la 10.50, sí, puedes regresar atrás, ¿vale? Yo le enseñaré, supongo yo, así que darle like, os enseñaré, cuando tenga todo lo que necesito, actualizaré mi consola a 10.70, ¿vale? Obviamente, mi consola que está en 9.00, la actualizaré a 10.70, jugaré online un par de días y tal, y luego me iré a 9.00 otra vez. Siempre y cuando no me cargue la consola en el proceso, ¿no? Ya que, bueno, ya sabéis todos que, es un proceso, el cual tienes que hacer una serie de modificaciones, en el syscon de la consola, que eso es lo que se encarga de almacenar, según qué información, del firmware, de, como no, de la consola, PlayStation 4. Así que es un proceso, pues, que a mucha gente le puede dar miedo, pero igual tu consola, que está en 9.03, ahora mismo, o que está en 9.04, o que está en 9.60, o en 10.50, o en 10.70, justamente, cabe la posibilidad remota, de que tu versión fuera 9.00, o incluso, una inferior, ojo quizás, con suerte, y pues tu consola sería, super mega apta, para hacer ese, especie de downgrade, este especie de, de bajar de versión, este especie de revert, ¿no? Así que lo traeré, o sea, yo realmente no lo necesito, ya que tengo 3 Play 4, pero ya sabéis que a mí, me gusta enseñaros cosas, que los demás nos enseñan, y también, me gusta mucho el cacharreo, muchas que otras más personas, así que, cuando tenga todo, por aquí, tenga tiempo de sobra, os lo voy a traer, aunque, será un vídeo que quizás, no lo pueda llevar a cabo mucha gente, porque muchos tendrán miedo, y cosas así, ¿no? Pero en fin, esa era la información, que os quería traer hoy, ¿qué hacer cuando Sony Playstation, actualiza la consola? Pues actualízala, si no esperas un jailbreak, actualízala, pero obviamente, escúchame, actualízala, cuando, no sea, de carácter, o sea, cuando sea de carácter, obligatorio, cuando te diga, mira, tienes que actualizar, para iniciar sesión, pues actualizas, mientras tanto, que le den a Sony, y no actualices, ¿vale? Si eres unos entusiastas, uno de estos entusiastas, que esperan una posible liberación, jailbreak, hack, pirateo, pimpeo, chipeo, jailbreak, yo que sé, evolución, lo que te quieras llamar, chicos, pues espérate, no sigues actualizando, tu videoconsola, y ya está, no hay más, esto es, toda la información necesaria, que necesitáis saber, ¿vale? Así que si os resultó útil, esta información, y queréis ver más vídeos, sobre Play 4, todas las novedades, que muchas veces, no las subo, porque no tengo tiempo, agradecerte este vídeo, con un gran, super me gusta, yo os estaré trayendo, muchísima información, todo lo que haya, interesante, obviamente, para esta videoconsola, ¿vale? Así que nada, que tengan un buen día, y sobre todo, suscríbanse, campanita activada, por si justamente, suba un vídeo, y te lo puedes perder, así que bros, nos vemos.